El año pasado clasificamos en los Juegos Sudamericanos que fueron en Chile al Panamericano, clasificamos al país, a Perú, y ahora después de esa clasificación yo tuve el Campeonato Mundial en Normandía y tuve un circuito en Palm Beach, en Wellington, en Estados Unidos, donde fuera del caballo con el que voy, con otros caballos participé en una serie de competencias. ¿Fueron competencias o al mismo tiempo hubo también una fase de entrenamiento en Wellington? No, fueron tanto en Europa como en Estados Unidos, en Palm Beach ha sido competencias y entrenamiento. Luego de Normandía también participé en algunos concursos en Europa que me habilitaron a mí y al caballo para la participación en el Panamericano. Cuéntanos un poco sobre este tema que conversábamos hace tan solo minutos. Una cosa es la clasificación del país a los Panamericanos y otra distinta es la habilitación. ¿Cuál es la diferencia? Exacto, una es la clasificación de Perú a participar en estos Juegos Panamericanos y dentro de la clasificación de Perú tienen que los jinetes y los caballos estar habilitados en ciertas competencias que con un sistema de puntaje te dan esta habilitación o este pase para poder participar en el Panamericano. Ahora, estando tú ya habilitado y habiendo tenido toda esta temporada de preparación en distintos torneos internacionales, ¿cómo te sientes? ¿Cómo llegas a estos Panamericanos? Bueno, me siento bastante contento con los resultados que venimos teniendo, la verdad. El caballo se encuentra en bastantes buenas condiciones. Justamente está volando en este momento de Amsterdam a Toronto, debe llegar a mediodía, hora nuestra. Y la competencia comienza el día lunes con una prueba de inventación. Y sigue el martes, el jueves y el sábado. ¿Y hace cuántos saltas con este caballo? Este caballo lo tengo ya van a ser un poco más de dos años, casi tres años, dos años y pico. Un caballo, además, lo contabas de genética belga, ¿no? Sí, es un caballo belga que la verdad que viene mejorando día a día y saltando súper bien. Así que esperemos vaya bien. ¿Y cuáles son un poco las expectativas ahora los Panamericanos? ¿Ya tienes de alguna forma, me imagino, previsto quiénes van a ser tus rivales? Quizá con la experiencia que tienes tú a nivel mundial, ¿ya los conoces o has tenido oportunidad de medirte con ellos? ¿Cómo es un poco en cuanto a los rivales que te vas a enfrentar? Sí, no, de hecho muchos de ellos hemos competido en otros torneos anteriormente. Los rivales son realmente fuertes. Va a Estados Unidos con un super equipo, va a Canadá con un super equipo, va a Brasil con un super equipo. Digamos, realmente son rivales bastante importantes, pero la idea es ir a hacer un buen papel y seguir avanzando y tratar de lograr una clasificación para la Olimpiada de Río, que esperemos se vea. Ahora, Alonso, en el Mundial de Normandía a inicios de este año saltaste 1.60, ¿no es cierto? Ahora, para los Panamericanos, ¿cómo es este tema de la altura de los obstáculos? ¿Con qué te vas a enfrentar? La altura de los obstáculos comienza con una prueba de 1.50 el primer día y después vienen dos recorridos a 1.60 y el último día también son dos recorridos a 1.60, pero es un campeonato y el primer día se define por velocidad, es decir, el que termine el recorrido sin derribar ningún obstáculo en el menor tiempo posible y te vas posicionando, digamos, en determinado puesto en la competencia y conforme van avanzando los días esto puede ir variando de acuerdo a los resultados de cada día.